¿Qué os vamos a contar? Bueno, es un poquito relacionado con el mundo textil la gestión de variantes. La gestión de variantes, sabéis que en Odoo está contemplada, mejorado, te permite meter varias variantes, te gestiona todas las posibles, te explota todas las posibles combinaciones que puedas tener de atributos. Bueno, esto más o menos está bastante bien, ha mejorado mucho y en el estándar de Odoo está contemplado. Una de las limitaciones que había era poder meter, que lo veré después, solo para hacer una introducción muy breve, meter la típica matriz de tallas y colores. Esto, Tecnativa, que ya no está, pero si los nombro, hicieron un trabajillo bastante chulo, que ya daba una base bastante buena y que nosotros migramos a 10. Trabajo de Jesús, que como nos salió, pues por lo menos está ahí, lo nombramos. Vale. ¿Qué teníamos? Nosotros tenemos como dos fases para este proyecto. Una fase 1, lo que veis ahí, que es realmente para una empresa que distribuye material deportivo. Aquí solo necesitábamos en la parte de ventas, que es para lo que estaba pensado el módulo que comentamos antes. Lo que pasa es que había unas necesidades a mayores, que eran como las que os comento ahí muy rápido. Necesitaba una entrada muy rápida de pedido, mucho más ágil de lo que se puede hacer ahí, con bastantes líneas en general o con muy pocas, pero sí que había bastantes pedidos que andaban a lo mejor por las 100-200 líneas. Líneas con y sin variantes, porque igual que venden textil, venden una pelota. Entonces había que tener un poco de todo. Querían tener mucha información para poderle dar al cliente en el momento de la venta, cosa que ahí no tienes tan accesible en interfaz, lo vemos después. Querían también tener mucha información ampliada a un solo vistazo, de lo último que le habían vendido, de los últimos precios, de todo esto, tenerlo todo al alcance de la mano para proponer otras ventas o para poder discutir el precio que les dice el cliente. Bueno, querían ver históricos, también tiene una posible integración con un listado de llamadas, que no está metida directamente, y a medio plazo integrarlo con una centralita de llamadas. Bueno, para esto hicimos un par de modulillos, que son esos dos, Telesail y Telesail Managed Variants. Telesail es más genérico, son intrafa de Televenta, que es el que os quiero enseñar rápidamente, y Variants es el que mete la parte para la gestión de variantes. Entonces, de momento está publicado ahí, en nuestro repositorio. Supongo que en breve intentaremos hacer el PR para que quede en hoja. La fase 2, me la voy a saltar un poquito casi por tal, pero sí que es para un fabricante textil, donde sí que necesitaremos, pero esto todavía está empezando, extender todo el modelo a lo largo de todo el flujo de trabajo hasta el final. Y aquí sé que hay cosas más raritas, porque hay cartas de colores, temporadas, códigos por clientes, tallajes distintos para cada uno de los clientes, cada uno talla de su manera, escalados en listas de materiales, hacer una más completa. Esto, de todas maneras, es para verlo. Yo, como soy muy valiente y hace muchos años juré que no lo iba a volver a hacer, voy a hacer una demo en directo, de las que tienen que fallar sí o sí. Y ahora la vamos a cambiar para aquí. Si se porta y consigo encontrar el ratoncillo, vale. Porque no me... bueno, espera, que escalo la... duplico la ventana. Dame un segundo, que no quería perder mucho tiempo. ¿Dónde está mi ratón? Espejo... Y así no me lío. Y lo tengo más sencillo. Están, ¿verdad? Perfecto, venimos para acá. Vuelvo a estas, oye, estamos así. Vale. Vale. Como ya tenía para ahorrar tiempo, bueno, esto sería... Como un pedido normal de lo que hace ahora mismo, el módulo de Tecnativa, lo que te permite aquí es, si coges un producto que tenga variantes, como por ejemplo, alguno como este, como la camiseta Técnica Active, con un grid te permite desarrollar, decir, colores y tallas. Vale, y esto te permite simplemente rellenar, ¿vale? Y decir, dos, cuatro, ¿vale? Pues lo que sea, transfieres. Y aquí hay un cambio más, porque aquí no nos mete una única línea, metiendo dos variantes, que después te permite ver las líneas aquí desglosadas. Vale, mete un cambio, también es por un tema de gestión. Entonces, solo te enseña las variantes que tienes vendidas para agrupar las 200 líneas que os decía, y que no sea tan pesado. A lo mejor, además por un tema suyo de gestión, pero bueno, este sería otro tema. Esto es lo que hace, ahora mismo, más o menos, el módulo ese. Y nosotros, que ya teníamos un módulo más o menos creado, lo que hicimos fue esto, que es un interfaz un poco basado en la misma tecnología que puede tener el punto de venta, pero para hacer televenta, venta telefónica, lo tipo, está colgado un pinganillo y vender. Vale, pues me voy a vender algo a mí mismo. Más fácil por el apellido que por el nombre. Como veis, esto busca súper rápido. Vale, ahora mismo no busca por tal, pero porque tiene... Vale, coge. Y aquí, como veis, lo primero que me trae rápidamente es toda la información que tenga, más alguna que quiera meter. Las últimas compras que he hecho, después cuando compre el producto. Y aquí ahora está muy... Muy resumido. Muy acortado. Pero bueno, se puede añadir aquí información del riesgo del cliente, de cualquier otra historia que quieras tener más o menos a mano. Si metes lo mismo de antes, active. Vale. Lo que te hace es montar un grid, pero con mucha más información. Vale, directamente a mano para decirle, te traería todos los precios que tengas, la cantidad de staff que tienes, ver a un vistazo para cada variante, si lo tienes disponible o no, precio y descuento. Y todo modificable directamente aquí para tenerlo todo a la vista. Vale, entonces aquí directamente, si dices quiero cuatro de estas, y bueno, todo se puede mover con teclas, pero ahora voy a ir así para hacer cuatro o cinco cosillas. Vale, de esto traeos, otro requisito era que tenía que poderse utilizar directamente con teclado. Vale, y entonces simplemente os hace la misma historia. Os va a poner aquí y os va a almacenar siempre el grid recuperable, vale, para que en cualquier momento se pueda recuperar y ya os marca directamente que es lo que tiene. Los colores seguro que no son muy bonitos, pero esto aceptamos después mejoras porque lo nuestro no es el diseño, entonces de momento esta parte ha quedado un poco aquí. Vale, y aquí también os permitiría lo mismo, si quieres ver las variantes, harías aquí y automáticamente te cambiaría a la vista de variantes. Si tienes un producto, por ejemplo, lo que hacíamos, un balón que venden, que es un balón Romay, vale, coges tu Romay Balón y te va a funcionar exactamente igual. Vale, no salta directamente el grid y tú vendes los que sean individuales y ya te trae la información. Como ves aquí, no trae el disponible, aquí sí. Vale, también te permite, por ejemplo, si quieres vender, yo qué sé, el Polo Junior del histórico y lo añadiendo directamente desde aquí, coger todo el histórico que tengas y aquí puede aparecer la última venta que le has hecho, ventas de último año o la, esto es la, es que estoy buscando la palabra para ir por ahí rápido, es una, es la mejor oferta de venta, lo que haces, tiene un pequeño algoritmo, una regla para decirte cuáles son los productos que más habitualmente compras, los que más te conviene ofrecerle. Bueno, entonces según vayas haciendo aquí, ahora van a coincidir, pero te ofrecería uno a otro. Vale, aquí te aplica también, tiene el módulo este de Comercial Rus, de reglas comerciales, con lo cual si tuviera alguna regla comercial, pues aquí te aplicaría, si tuviera algún descuento, alguna promoción, un 3x1, cualquier tipo de cosa de este estilo y estos son para poder acceder muy rápido también, por ejemplo, al cliente, vale, la información del cliente te abriría directamente aquí para que la tuvieras a mano y no tuvieras que irte y también a la información del producto, si vayas por aquí, info, perdón, para esto sí que tengo que estar o en la variante o en el otro. Vale, bueno, podemos ver la variante, si quiero ver la información del producto, podría estar aquí y lo mismo, sacaría ahí la información todo del producto por si quisieras ver algo más. Aquí en la parte de abajo, como veis, tienes siempre la última información, la información de la última venta del producto en el que estés a mano y si pulsas o tiene un atajo, te enseñaría si tuviera histórico, ahora no tiene, pero sí que me enseñaría todo el histórico de las ventas que tuviera de él. A mayores, por aquí, si no quieres verlo así y te apetece ver, pues todo lo que tengas en la misma camiseta Active, vale, y quieres verlo por aquí y dices, quiero ver lo que tengo de la camiseta Active, puse bien Active, esto me va a fallar, ¿verdad? A ver, Active, ahí está, vale, ya te saca para que lo puedas ver en listado si quieres ver todas las variantes y también podrías meterlas directamente desde aquí. Puedes decirle, ah, pues mira, de esta que no he puesto nada que me acabo de dar cuenta quiero ponerle cinco de estas y tres de estas y esto, añadirlo y ya te las metería. Te las añadiría en el gris, te vendría a saber tu camiseta técnica Active, vale, y ya estaría metido en el gris, como ves, aún tiene alguna pequeña cosa, pero bueno, lo integra todo, lo puedes ver de las dos maneras y trabajarlo directamente desde aquí. Y aquí a Mayores tiene otra serie de herramientas para recuperar clientes, poder dar de alta a un cliente, para recuperar todo el histórico de pedidos que tuvieras, de ese cliente, de otro cualquiera, por fechas y recuperarlo incluso, si quieres recuperar el pedido de hace un mes, puedes buscarlo, volverlo y volverlo a cargar directamente en tu interfaz o meter las líneas en el pedido que ya estuvieras o cosas de este tipo. Vale, esto así es muy breve. Ya está. Has dicho que estabas solo en la tecnología de la TPV. Sí, pero no es offline. No es offline. No es offline. No es offline. Se hizo una primera versión offline, pero al final se prescindió por todo el tema de la carga de precios, tarifas, de la gravedad y no, se quitó el tema de que fuera offline. La primera versión era offline. ¿Te lo llevo a la pregunta? Vale. Es una pregunta clase. ¿Atajos de teclado que pone arriba qué es? Ah, todos los atajos, porque ya te dije que era fundamental que se manejara con teclado y entonces todo, absolutamente todo se puede hacer a través del teclado. Yo digo, le faltarán, de hecho el otro día preparando la demo encontramos un par de bugs pequeñitos, no están en producción todavía. Bueno, debería estar en cuestión de un mes o una cosa así, pero ahora mismo sí que todavía está un poco en cerrando detalles. Nos piden cositas para agregar y tal. Ya ves que, por ejemplo, la parte estética, pues a veces deja un poco que desear, como aquí el buscador que te corte, cosas de estas que hay que ir ajustando para que quede chulo. Y los colores, a mí personalmente, tampoco me gustan, pero bueno. El cliente tampoco ha protestado mucho de momento por ellos, o sea que de momento quedan así. Una pregunta, como ponía ahí lo de agilidad en el tema de, ¿también se tiene en cuenta la agilidad a la hora de confirmar el pedido? ¿Lo hacéis en background o algo? Porque 200, 300 líneas... Lo que no está metido aquí todavía, pero lo que está previsto es algo bastante utilizar también, la famosa cola, bueno, que además en la 10 está separada la cola del conector, entonces meter un job para cuando tienen más de un determinado número de líneas. De todas maneras, aquí, en esta parte no nos preocupa demasiado porque todos los pedidos pasan una revisión posterior por logística, entonces aquí no notarías. Lo vamos a hacer igual para que el de logística no se quede esperando, pero lo vamos a hacer para, en este caso, un paso siguiente, porque eso, no se confirma y se hace todo automáticamente. Bueno, entonces queda un paso donde se metió un estado más para que lo revise el responsable de logística. Por eso tiene aquí también esto que veis de los almacenes y sale del principal, del almacén 2, entonces todo esto es lo que viene configurado en el producto por defecto, pero el responsable de logística puede cambiar y decir que lo va a traer, lo va a mover y tiene un montón de rutas logísticas por detrás para mover todo eso. Muy bien, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.